No sabe cuándo olvidar y cuándo recordar. María no abusó de ti. ¿Es eso? Yo le decía que parara. Pero él no quería parar. Él no paraba. Y me decía cosas horribles. Y me amenazaba mientras me tocaba. Y yo tenía miedo. ¿Entendés que yo tenía mucho miedo? Está bien, sí. Dilo todo. Eso es lo que tienes que hacer, decirlo. Me violó. Tranquila. ¿Te le has contado esto a alguien? No, ¿por qué? Porque él me amenazó y me dijo que si yo abría la boca, él era capaz de cualquier cosa. Y yo tengo a Julieta y yo la quiero mucho y yo no dije nada porque Julieta es mi hija. Claro. ¿Y cuánto tiempo piensas llevar esto a cuesta? Toda la vida. Toda la vida. ¿Tú sabes el daño que te hace eso? Callarte es lo peor que puedes hacer. No voy a hablar. Y no me hagas arrepentirme de haberte lo contado. ¿Sabes que puedes confiar en mí? Ese maldito se merece lo peor. Pedro, prométeme que no vas a decir nada ni vas a hacer nada. Prométemelo, por favor, prométemelo. Solo porque tú me lo pides. Pasá, querida. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada. Quiero dormir con vos como cuando era chica. ¿Qué pasó? No, nada. Abrazó a mi abuela. Estás temblando, mi amor. No. No, no. Ya pasó, ya pasó. Yo lo único que quiero es estar con vos. Que me cuides. Claro, claro que te cuido. Pero decime qué pasó. ¿O no me querés contar? No. No, no quiero hablar. Por Mariano. ¿Te hizo algo? No, no quiero hablar. Abuela, ¿sabes qué? No quiero dormir nunca más con él. Nunca más. Habiera, ya pasó. No, no voy claro. Pro Far. Estás bien. "...a ver." Sé parte. No me sé, hay una una de las líneas. Ustedes cibales. Vez Zoo. Milita, Milita, Milita. Hola, mi amor. Hola, permiso. Vení, vení. Quiero hablar con vos. No, no, recién me levanto y no dormí bien. No, yo tampoco dormí bien. Dormí sin mi mujer. ¿Y qué pretendés después de lo que me hiciste anoche? Bueno, vos me estás llevando todo eso, Ana. Sos mi esposa. Y si no lo querés aceptar, por lo menos lo vas a tener que singular. Ah, ¿y eso qué significa? Significa que a partir de ahora nunca más vamos a dormir separados. Bueno, pero tampoco vamos a dormir juntos si verdaderamente vos querés que esto sea un matrimonio. Sí, claro que lo quiero, por supuesto. Por favor, necesito tiempo. Necesito que me respetes para digerir todo esto. Está bien, vos vas a tener tiempos. ¿Sí? Vas a tener tiempos. Pero que quede claro, tus tiempos van por un lado y las apariencias por otro, ¿sí? Hago lo que puedo. No alcanza. Si no cambias de actitud, me voy a ver obligado a tomar represalias con tu padre. Cosa que no me gustaría hacer. Si es el latido de tu corazón el que está palpitando y hay una fuerza que quiere seguir y te roba el espacio. Si por dudar, por callar, por vencer sigues fiel a tu buena intuición Créetelo, créetelo Por amor, por amar hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor, por amar se vale todo en la vida y soñar hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Todo más, ¿qué estás diciendo? Si ayer estuviste re bien, ¿qué te pasó? Y a ver, ¿qué pasa? No sé, creo que me duele un poco la panza Te duele la panza ¿Qué más te duele, el alma? No sé, no me gustó cómo estaba mi mamá anoche Viste qué triste que estaba No, no estaba triste Lo que pasa es que los adultos son así Algunas veces están tristes Pero no te apures Que eso uno piensa un poquito y ya se pone contento Bueno, pero mi mamá siempre está un poco triste No, no es que esté triste Yo creo que es así su manera de ser un poquito Pero no te preocupes que ya todo se va a arreglar No sé cómo haces Pero siempre le buscas el lado bueno a las cosas Trato, mi amor Pero no siempre me sale Bueno, conmigo sí, te sale siempre Porque yo te cuento algo y vos enseguida me calmás Sí, amor Pero tú sabes Lo que pasa es que me gustaría tener más tiempo para hablar contigo Pero estamos tan ocupados Yo con los caballos Yo con los estudios Y también con la competencia Yo hoy salté mal Pero no pienso dejar de entrenar Claro que no, claro que no Liberé la pista, por favor que vos empezá a entrenar Nosotras también estamos ¿Qué haces, Francisco? ¿Cómo andas? Bien Bien, apunto y comoramos a Gunchito ¿Ves? No, no Dale tranquilo nomás Gracias Yo igual te preguntaba sobre el grupo ¿Te gustó ir? Sí Sí, sí, claro Me encantó Me sirvió para darme cuenta de que estoy perdido en la vida de que necesito ayuda y que necesito comerme este sanguchito ¿Te da vergüenza hablar en serio? Un poco Pero ¿Sabés una cosa? Nunca me hubiera imaginado que te iba a terminar pidiendo ayuda a vos Yo estoy encantada de hacerlo Sí, pero a mí me da no sé qué contarte A mí me podés contar todo Lo que te tiene mal Lo que te pone bien Bueno, bien, bien, bien Pocas cosas Lo único que sé es que no quiero terminar con mi papá Eso no es tan difícil Bueno, podrías estudiar una carrera buscarte un trabajo Sí, pero cuando sos hijo de peón no es tan fácil Se te cierran muchas puertas, ¿sabés? Y yo puedo ayudarte a abrirlas Puedo hacerlo si querés Sí quiero Ni más de tu mano Señorita Erika Francisco, ¿qué hacemos acá? No, Francis estaba comiendo un sanguchito nada más porque tenía hambre Bueno, tenemos que seguir hablando Sí, va a ser importante Sí Chau, hasta luego Chau Francis, ¿te dice ahora? Bueno, me dice como quiere Es la patroncita, ¿no? Ay, Francisco Vos estás jugando con fuego, nene ¿Qué querés que hagas? Es ella la que me busca ¿Qué querés? Bueno, no sé, esquivala Francisco, no quiero que te metas en problema, nene ¿Te das cuenta que nunca entendés nada? No entendés nada, ¿sabés? Ah, Gunter ¿Qué estás haciendo, hombre? Mil perdonen Mil perdonen, herida Yo voy a responder todo lo que rompa No, no se trata de eso pero se supone que un buen mayordomo tiene que prestar más atención, ¿no? Ya, usted tiene razón Y también se supone que no le tiene que ocultar información a su patrón ¿No es cierto, Gunter? Ah, por cualquier cosa que quieras decirme estoy en mi escritorio ¿Qué pasa, Gunter? ¿De cuándo se te caen las cosas a vos? Gunter, mucho, muy nervioso Fran Floria ¿Así que pasa? ¿Tenés algún problema? Miles de problemas Gunter ya no es el hombre sereno y tranquilo de antes Bueno Yo nunca te conocí demasiado tranquila Mira, pero ahora menos que nunca Gunter se retuerce en un mar de tormentas Gunter tiene crisis existencial Ay, Gunter vos no podés vivir así Para esa crisis existencial yo tengo el remedio perfecto ¿Cuál es ese remedio? Si se puede saber, Flav Ya vas a ver Te juro que me da asco Te juro que lo detesto con toda mi alma ¿Pero qué pasó? Es que me das mucha vergüenza decirlo Ay, mi amor contámelo, por favor Me quiso violar Ese tipo es un inmundo te tenés que separar ya mismo Es que no puedo no puedo separarme porque yo sé que lo único que iba a hacer es hacerle daño a mi papá Bueno, vos no te preocupes por tu papá pero alguien lo tiene que parar a este hombre no puede Ay, Pedro ¿Qué pasa? Qué bueno que viniste ¿Por qué estás llorando? No, no estoy llorando Ana, contale, por favor no puedes encubrir a Mariano Mace ¡Cállate! Mariano ¿Qué fue lo que te hizo? Nada no me hizo nada Contáselo él te puede ayudar, Ana ¡Cállate! Tranquila Ven Cuéntame ¿Qué fue lo que te pasó? ¡Cállate! ¡Cállate!